Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este videotutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Cuando ya hemos separado físicamente la obra para poder entregarla en préstamo, es el momento de validar una reserva. Veamos cómo hacerlo. Accedemos al menú Aplicaciones, sección Oficina, opción PMB. Nos validamos con el usuario ZIRC. Y hacemos clic en el botón Conexión. Aceptamos la licencia y accedemos a la pestaña Circulación. En el menú lateral, en la sección Reservas, hacemos clic en la opción Actuales. Aquí vemos las reservas que hay ahora en el sistema. Cuando ya nos hemos asegurado de que tenemos disponible un ejemplar que está asignado a una de estas reservas, podemos realizar la validación. Para ello vamos a introducir el código de barras del documento. Podemos hacerlo mediante el lector de código de barras, ayudándonos del tejuelo del propio documento o tecleando directamente su código. Vamos a optar ahora por teclear el código. Hacemos clic en Siguiente. Vemos que ya se ha validado la reserva. Nos da un aviso de que tenemos que poner aparte el documento para poder entregarlo cuando venga el usuario. Y además, se debería haber abierto una ventana con una carta de aviso. En este caso, no se ha abierto porque el navegador web nos ha bloqueado esta ventana emergente. Podemos hacer clic en Preferencias y luego en Permitir ventanas emergentes para PMB. Vemos aquí que tenemos el documento, que bien lo podemos mandar por correo electrónico o si se trata de un alumno, podemos hacérselo llegar a su tutor o tutora para entregárselo. Otra forma de realizar la validación de una reserva es en el momento en que nos devuelven un ejemplar. Para ello, estaremos en la sección Devolución. Nos devuelven, por ejemplo, el ejemplar con el código de barras 1002. En este caso, vemos que se ha realizado ya la devolución de este documento. Nos avisa de que hay una reserva para este usuario y si queremos validarla en este momento o dejarla para más tarde. Vamos a dejar la opción por defecto, que es Autorizar la reserva, y hacemos clic en Efectuar la acción. Como vemos, nos aparece aquí la carta de aviso y nos indica que tenemos que dejar aparte este documento para poder entregarlo al usuario Juan Calvo. Si nos damos cuenta, en Reservas Actuales ya tenemos las dos validaciones. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!